Música Bueno, estamos aquí hoy contentísimos, muy orgullosos, muy complacidos por el gran apoyo que he obtenido de diferentes ingenieros y pues estamos hoy haciendo la mezcla Surround Sound 5.1 para el DVD Música 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 No alcance nadie, todo el mundo baila y que esa fiesta siga y que ya nunca pare. Para darle la salsa, paz larga del mundo. Venga todos los salseros, con la conga, con las claves, que no se olvide el mundo. Para darle la salsa, paz larga del mundo. Todo el talento de Miami, entregando al corazón. Para darle la salsa, paz larga del mundo. Tengo el honor, el gran placer de contar hoy con la presencia de Carlos Bedoya, un gran ingeniero de aquí, de la ciudad de Miami. He participado en muchísimos álbums, en muchas mezclas muy importantes. La salsa, paz larga del mundo. Te canta que mi cebollo y esta fiesta no me la pierdo. De la salsa, paz larga del mundo. De la salsa, paz larga del mundo. Entonces, la que nos da, todos los salseros, como esta. Gracias, Lesslie. Roberto Reis 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 Ansel Raúl Reis Reis En este cantamos esta salsa para que la goce este ritmo este ritmo no se detiene se soltaron los caballos este es un choque de fe mira como yo me calo no creo en corre corre se habla Roberto Torres y conmigo si monta caballo tu puedes ah ya le doy una vuelta entrego mi corazón tengo la salsa y el sol asombrados en mi garganta soy bien feliz que yo me encuentro aquí Reis no es quien les canta no me estoy gozando el momento es el bobón de la salsa que lindas son las estrellas que lindos cielo azul tremenda sorpresa tremenda sorpresa de ir abriendo canales encontrándome pues semejantes músicos empiezan a abrir nombres y empiezan a abrir voces familiares y de pronto este piano wow que esta quien es tremendos músicos todo uno se montó en este proyecto me parece increíble de verdad estamos a grandes cosas con esto un sentimiento profundo y a mi se llena de orgullo profundo al brindarle la salsa más larga del mundo si señor cantando con mis hermanos me siento fenomenal esta salsa está muy corta pues la propongo alargar diez minutos más se llena de orgullo profundo al brindarle la salsa más larga del mundo es un santo eh 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 que es el la mezcla de sonido y para mi es un placer participar en este proyecto que sobre todas las cosas ha unido mucho a los músicos de Miami y en este caso particular es una calidad tremenda que va a tener esta producción así que bueno una vez más muchas gracias Alex por la invitación y aquí estamos con los que hagas falta gracias debes tener condición para bailarla de nuevo debes tener condición para bailarla de nuevo pero tú lo intentarás porque eres buen salsero este es un gran momento bueno muchas gracias yo me siento muy contento de que como quien dice los pioneros del el surround sound en salsa verdad porque creo que hasta ahora pues ningún ningún salsero se ha atrevido a mezclar el surround sound así que muchísimas gracias por el honor por el placer de haber trabajado la salsa más larga del mundo y te esperamos en el concierto rumbero de pan solar rumbero vamos a bailar la salsa eso va a sonar rumbero vamos a bailar salsero de pan solar guaguancón yambu y columbia los tres derivados de la rumba no no n no no no